Música Alternativamente, Fundación Produce Sinaloa desarrolla otro trabajo de investigación en coordinación con INIFAP y COFUPRO para validación de líneas élite de garbanzo blanco en el noroeste de México. En este trabajo se busca obtener nuevas variedades de garbanzo que superen en calibre a la variedad comercial conocida como blanco Sinaloa, la mayormente cultivada en Sinaloa, pero que ya registra una depreciación en el tamaño del grano. Bueno, en este otro trabajo tenemos las líneas élite del programa de mejoramiento genético de donde se van a liberar la próxima variedad de garbanzo blanco, pero esto ya es línea de alto rendimiento y de características de grano para exportación. Entonces son las líneas élite del programa de mejoramiento genético del INIFAP en todo el noroeste de México. La mayor parte son originadas en Hermosillo, pero que algunas de ellas han presentado buen rendimiento y sobre todo muy buena calidad de grano para liberarse como variedad. Una de ellas es la que denominamos Joga 508, que como línea se denomina así, pero pensamos en liberarla en el corto plazo como variedad. En Sinaloa se cultivan anualmente unas 80 mil hectáreas de garbanzo. Con esto México se coloca como el principal exportador de esta leguminosa en América. El cultivo representa una importante fuente económica para agricultores. Encontrar una respuesta científica al problema del mildiu es un acierto para perpetuar el cultivo. Un esfuerzo de investigación que encara con entusiasmo Fundación Produce Sinaloa. ¡Suscríbete al canal!